El dólar estadounidense se vendió hasta en 19.14 pesos, una variación de un centavo menos en comparación con el cierre de ayer, y se adquirió en un precio mínimo de 17.65 pesos en bancos de la Ciudad de México. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.7672 pesos. Citibank Amex Compra Venta Dólar Libre 18.25 19.10 Interbancario 18.76 18.77 Euro 21.91 21.92 YEN 0.16710 1673 Libra Sterlina 24.66 24.70 BBVA Bancomer Compra Venta Dólar Libre 18.06 19.14 Interbancario 18.76 18.77 Euro 21.21 22.28 YEN 0.157 0.189 Libra Sterlina 23.97 25.05 Van Norte Compra Venta Dólar Libre 17.65 19.05 Euro 21.45 22.30 YEN 0.164 0.171 Libra Sterlina 24.05 24.95 Santander Compra Venta Dólar Libre 18.54 18.98 Euro 21.59 22.30